señores lo del sistema energético nacional en cuba eso es no tiene nombre bueno si tiene nombre comunismo vamos a ver esta información sobre el sistema eléctrico de cuba indica actualizamos información sobre la contingencia eléctrica que ha vivido el país en las últimas horas por eso establecemos el enlace a continuación con bernardo espinoza nuestro compañero como estaba bernardo buenas noches cuál es la situación en este momento que se prevé rey saludos para usted para giselle a todo el equipo de la emisión estelar y a la tele audiencia estamos en la unión eléctrica como se conoce el sistema eléctrico nacional enfrenta una situación excepcional desde este martes 27 de septiembre a las 5 y 52 pasado meridiano se produjo una avería en una de las líneas de alta tensión que enlazan el occidente con el centro y oriente del país una consecuencia de los del azote del huracán de gran intensidad y en este problema desde el momento en que ocurrió a se ha implementado una contingencia para restablecer restaurar en el menor tiempo posible la generación del país cuba quedó a partir de ese instante sin servicio de electricidad para conocer en qué momento se encuentra la estrategia concebida por el ministerio de energía y minas la unión eléctrica mira mira como una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose entre comillas en verdad cuando tú ves ya el discurso de los periodistas estos en la menalga que feo tú que cheo que cosa que mira la camisa esa estrujada bajo el sobaco es una cosa que de verdad son raro yo lo veo como si fuera un periodista la india no sé periodista raro pero chivato y arrastrado hasta mando a poder después de borifuente queda bernardo espinoza es el que le sigue en rango de escalafón de chivatería bueno hay la y la y la y la tunera por supuesto no se me puede quedar atrás mi querida talía de ahí de colombia yo tuve un corco veo el corco veo un motor que yo tuve compró mi familia se lo compramos al padre de talía tuvimos que ir allá a colombia antes de que antes tenía que conocer el dueño del motor fuimos a conocer al dueño del corco veo cosas ilógicas de décadas en cuba bueno ahí está el señor bernardo espinoza diciendo fíjate tú de analizar el discurso de bernardo y la corriente en cuba estaba bien se en cuba había corriente en todos lados y resulta que a partir del impacto del huracán ian se rompe la corriente se interrumpe el de eso el servicio y están haciendo ya todo lo posible por restaurar la generación eléctrica de cuba pero si en cuba no había generación eléctrica se me hace damele para atrás un poquitico porque yo quiero que usted vea cómo se traza una línea una matriz de opinión propagandística que te va creando una nebulosa una nebulosa en la mente y tú llegas a olvidar el pasado y estar viviendo el día el día 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 la revolución cubana todos los días se renueva olvídate del ayer vamos a empezar hoy de nuevo mira escucha desde el momento en que ocurrió se ha implementado una contingencia para restablecer restaurar en el menor tiempo posible la generación del país de cuba que dice que en el momento en que ocurrió hay ese problema técnico causado por ya se creó ahí una comisión una cosa para restaurar la generación aquí antes no ahora antier fue que fue que ya se decidió hacer rápido la restauración de la de la de la energía eléctrica pero y los meses que llevamos sin luz vaya en vez de decir mira ya veníamos mal recontra mal ya la luz se pone un ya es mal un broncito en algunos lugares y entonces ya con ya ya nos quedamos en cero no 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 ahora es que por eso el problema el problema de la corriente en cuba para este señor espinoza para el profesor espinoza de palma y caña empezó antier de antier palante y el patrano recuerda a ver cómo se quedó a partir de ese instante sin servicio de electricidad para conocer en qué momento se encuentra la estrategia concebida por el ministerio de energía y minas la unión eléctrica y toda la infraestructura energética del país para restablecer la generación de la nación vamos a conversar con el director del despacho nacional de carga de la unión eléctrica el ingeniero pavel angulo peña buenas noches pavel bienvenido a esta emisión en qué momento se encuentra la estrategia para restablecer restaurar el sistema buenas noches bernardo para ti para estos compañeros de la emisión del estelar y bueno por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan en este contacto como tú explicaba en la primera introducción desde la tarde de ayer tuvimos una incidencia en el sistema eléctrico originado durante el paso del huracán por la zona occidental que de derivó en una división del sistema eléctrico nacional y al final desencadenó en una caída total del sistema eléctrico que es como como fue sobre cómo cómo fue es un gran misterio cómo pasa un huracán por el extremo por la punta del mapa toca el 1% del territorio nacional y se va a la corriente de espinaderieta contaron dice que una cosa desencadenó otra un chino el chícharo le dio en la cabeza a una con ni la con ni aterrizó y cuando aterrizó movió un hilo el hilo a la araña y la araña entonces mordió a un tipo y el tipo asustado tumbó el catado explícanos cómo es que eso sucede no yo no explican el cómo yo dicen que una cosa derivó en la otra y la otra en la otra en la otra pero cómo es posible a verdad por favor unos segundos para atrás para que usted vea cómo te hablan sin decirte nada como si fuéramos bobos yo soy ingeniero también yo puedo entender cualquier proceso yo di también clases de eléctrica hacer mi ingeniero a ver explícame un poquito un poquito para yo entender lo que ustedes me están diciendo ha venido a esta emisión en qué momento se encuentra la estrategia para restablecer restaurar el sistema buenas noches bernardo para ti para estos compañeros de la emisión del estelar bernardo te están diciendo buenas noches que tú estás haciendo así con la cabeza si el señor no ha empezado a hablar miren lo que es un reflejo incondicionado que se estudia en la escuela de periodismo cubano usted va a la educación física de la facultad de periodismo y están todos en una cancha haciendo así practiquen con rock metal black metal rara 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 dámelo un tin atrás perdóname juan carlos para que la gente se percate del reflejo incondicionado que tiene el señor un reflejo conocido como el efecto randy yo vuelvo a contarles a todas las personas que me escuchan mi experiencia cuando fui un día a comprar cositas a la cuevita chancletas plásticas para bañarme y eso y en la cuevita había un portal donde vendían unos perritos y unas icoteas que hacían así a la cabeza que lo gusta una icotea y le digo a la señora una negra fuerte que había y le digo minera papi dime el oriental y le digo cuánto vale la icotea y me dice el randy y digo la icotea así si hay randy de muchos tipos y digo pero como que el randy si todos esos muñequitos que mueven así la cabeza se llaman randy porque se llaman randy una vista de la mesa redonda el que invita a fidel y fidel se sienta ahí y él no para de hacer así a por eso le pusieron randy yo me quedé loco y de ahí para adelante ya me aprendí eso bueno se llama síndrome de randy conocido internacionalmente este síndrome está en las revistas científicas y todo miren ustedes el movimiento de la cabeza de este señor cuando el hombre no ha explicado nada no ha dicho nada todavía y ya le está dando tú has visto a los periodistas en el mundo no jorge ramos que lo detectó pero es incómodo que más bien pinchan y el político el jefe habla y los tipos le dicen no 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 espérate pero mira no no el periodista cubano la historia es hacerle fácil la vida al entrevistado lo contrario el mundo entero en el mundo entero la gente quiere pinchar y a ver que sacan el periodista cubano como bien lo dijo la cátedra de periodismo ambulante que es cristina escobar le pidió a sus colegas periodistas que cuando el dirigente quede mal porque es un analfabeto un analfaburro porque está mintiendo porque no sabe hablar porque es un papayú bueno pues usted debe en edición hacerlo quedar bien dijo la cátedra de periodismo ambulante bueno pues mírenle la cabeza a este señor entra la estrategia para restablecer restaurar el sistema buenas noches bernardo para ti para estos compañeros de la emisión del estelar y bueno por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan en este contacto como tú explicaba en la primera introducción desde la tarde de ayer tuvimos una incidencia en el sistema eléctrico originado durante el paso del lugar a cañán por la zona occidental que derivó en una división del sistema eléctrico nacional y al final desencadenó en una caída total del sistema eléctrico que es como se denomina este tipo de incidencia a partir del momento que se origina esta afectación bueno se implementaron los procedimientos que nosotros tenemos establecidos para contingencias con estas características que en una primera etapa tiene como primer objetivo lograr incorporar toda la generación base disponible que existe en el sistema incorporarla integrarla en el al al propio sistema para con ello poder darle vitalidad al sistema y con esa vitalidad poder brindar el servicio con la estabilidad que se requiere que es en este momento en los este señor es repentista de profesión fíjate que él es estabilidad él te rima las palabras la generación con implementación con argumentación con generación y la estabilidad con la espontaneidad con la amabilidad dale para atrás esto esto está por estudio antropológico mire la capacidad que él tiene de rimar el español es riquísimo pero él rima las palabras una con la otra desde que él empieza a responder miren la la yo quisiera no sé lenier un repentista para lo que analice esto para que tú veas como el cerebro del busca palabras que combinan la una con la otra y está haciendo como tipo una décima un poema le cierre el 1 con el 3 tomar a la rima 1 con 3 2 con 4 mira mira dale para atrás que de derivó en una distancia ahí escuchen ese detalle yo les pongo la atención de ustedes le digo fíjense en el punto ya vimos la cabeza del periodista que no para la caja de bola este hombre baila reggaetón con la cabeza vamos a ver ahora la capacidad de rimar palabras sin que usted entienda nada pero rima mira como tú explicaba en la introducción desde la tarde de ayer tuvimos una incidencia en el sistema eléctrico originado durante el paso de lugar a cañán por la zona occidental que de derivó en una división del sistema eléctrico nacional y al final desencadenó en una caída total del sistema eléctrico que viste lo que te digo derivó en una caída del sistema eléctrico del nacional que ocasionó ocasionó con derivó la caída total fíjate como el rimar es todo bien a ver si como se denomina este tipo de incidencia a partir del momento que se origina esta afectación bueno se implementaron los procedimientos que nosotros tenemos establecidos para contingencia con estas características que en una primera etapa tiene como primer objetivo lograr incorporar toda la generación base disponible que existe en el sistema incorporarla integrarla en el propio sistema para con ello poder darle vitalidad al sistema y con esa vitalidad poder brindar el servicio con la estabilidad que se requiere que es en este momento el objetivo primordial de este a ver vuelvo y repito es un ingeniero yo estoy aquí registrado yo ingeniero escuchando a otro ingeniero se supone que como los dos somos ingeniero tenemos una similitud en el lenguaje yo sé lo que es un sistema yo sé lo que es un proceso todo eso tiene su concepto y entonces bueno dice el que en el en el manual que tienen ellos definido para este tipo de situaciones al darse esa situación ellos activan la primera etapa que está en ese manual que es incorporar toda la generación base al sistema si tú tienes esa generación base que hay que hay que ver en qué consiste qué cosa la generación base si las termoeléctricas están a pagar porque no las incorporaba antes si no hay luz en ninguna parte cubra están poniendo la luz dos horas tres horas apagones de 18 de 20 horas porque ahora es que tú vas a incorporar la generación base para darle vitalidad y estabilidad al sistema y brindar el servicio pero si está el pueblo llorando hay hay personas que han muerto por falta de eso se le echaba a perder todos los refrigeradores no hay nada no se puede dormir los niños no pueden ir a la escuela y tú vienes a activar ahora hace ahora que pasó el huracán el plan a para incorporar la generación base que vuelvo y repito me gustaría que usted como ingeniero me explica mi ingeniero en qué consiste dónde está esa reserva energética que no se está utilizando el proceso de recuperación a partir de la incidencia que se originó en el día de ayer esta primera etapa se realiza a partir de la implementación de islas que permiten darle vitalidad a las unidades térmicas que están disponibles como ya explicamos tenemos una estrategia de tres islas cada una dirigida a independencia de la zona geográfica donde se encuentran las unidades que operan el régimen base que están disponibles es decir tenemos una isla preconcebida para recuperar las unidades de la zona oriental que están disponibles otra para recuperar las unidades de la zona central y una isla igualmente para recuperar las unidades que pueden incorporarse en la zona occidental en esta primera etapa como ya explicamos en la zona occidental debemos recuperar durante el proceso de implementación de este procedimiento la unidad 5 de mariel la unidad 2 y 3 de santa cruz y las unidades de energás a rubro en la zona central debemos recuperar la unidad de guitera la unidad número 3 de la termoeléctrica carlos manuel de céspedes y las unidades de energás baladero mientras que en la zona todas esas cosas se rompieron por el huracán y el pilar de río mira ya cuba es una isla y a su vez tiene la isla de la juventud isla de pino ahí al lado pegado ahora este señor está como en los emiratos creando islas artificiales van a crear tres islas más y en esas islas hay el producto ahorita en la pausa productor a ver si me da tiempo que el labia power masajeador o algo que lo traigo en el carro yo lo llevo para otro lado yo voy a hacer la directa con eso conectado aquí al cerebro las cosas yo me voy a parar yo la vida para hacer la directa porque es que este hombre me pone ahora mismo yo tengo los tendones mira tengo los tendones así las muelas apretadas una con la otra los tímpanos tengo el tímpano así a ver hijo de la vida dale un tin atrás porque yo vuelvo y repito yo soy ingeniero yo quiero entender lo que tú me estás hablando yo di a Libra 1, Libra 2, Libra 3, matemática, cálculo complejo, cálculo derivado, cálculo derivado, derivado integrado yo puedo entender una rotura pero ahora este señor dice que el ciclón pasó ayer ayer y ayer ahora se jodió el país entero y ahora ellos van a crear unas islas pero en la isla me está mencionando toda la infraestructura eléctrica de todas las provincias ven acá mi hermano pero que fue esto un bombardeo general a Cuba me estás mencionando lo que está roto hace un siglo no, no, ahora se va a arreglar el portón de la no sé qué y el techo de la no sé dónde y la granja no sé dónde y se van a soltar los chivos allá en el lado pero que tiene que ver una cosa con la otra si el ciclón pasó por Pinar del Río y con la calma que él habla porque también es un comunista más desesperante que otro no sé si es porque yo soy sanguíneo porque tengo esa y el tipo te está hablando con una yo conocí cuadros así de la juventud y eso así me viene uno a la mente que se parece a este incluso físicamente y él te mira así fijo y mueve nada más que sí vaya él está tranquilamente todo está todo está todo está bajo control dale un tim para atrás para que tú veas todo lo que rompió el huracán y ellos ahora de ayer para adelante lo van a arreglar miren preconcebido y usa la palabra se debe aquí no hay compromiso de ningún tipo la frase es se debe incorporar se debe arreglar sí, sí por deber se debe quitar esa dictadura para que haya corriente todos los días a las 24 horas del año como en cualquier país normal vamos a ver vamos a escuchar a ver para recuperar las unidades de la zona oriental que están disponibles otra para recuperar las unidades de la zona central y una isla igualmente para recuperar las unidades que pueden incorporarse en la zona occidental en esta primera etapa como ya explicamos en la zona occidental debemos recuperar durante el proceso de implementación de este procedimiento la unidad 5 de Mariel la unidad 2 y 3 de Santa Cruz y las unidades de Nergájarú en la zona central debemos recuperar la unidad de Guitera la unidad número 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y las unidades de Nergájar Valadero mientras que en la zona oriental debemos recuperar las unidades 5 y 6 de la central termoeléctrica de 10 de octubre la unidad número 1 de Felton y la unidad número 5 de Renté en estas tres islas en esta primera etapa son las que en una primera instancia nos van a ir permitiendo ir incorporando la generación base que después va a posibilitar que el sistema pueda operarse de una manera mucho más confiable que es como decíamos el objetivo fundamental de esta primera etapa en la que nos encontramos ahora Pablo en este minuto pasadas las 8 de la noche veíamos acá en el despacho nacional de carga que hay varias unidades que ya están próximas a iniciar el proceso de arranque y otras que ya lo han comenzado si en este minuto está transcurriendo el proceso es decir estaban ya en proceso de arranque para poder cumplimentar esta primera etapa la unidad de Guitera la unidad número 3 de Céspedes la unidad número 6 de 10 de octubre la unidad número 1 de Felton y bueno en ese como parte de la implementación de las islas también tenemos las unidades de Energaz Jaruco y las unidades de Energaz Varadero que están para poder lograr darle servicio de planta a estas unidades térmicas que he mencionado anteriormente es decir que es un proceso que queremos decir que es un proceso que se inició desde el mismo momento en que se originó la incidencia que es un proceso continuo que no va a detenerse hasta tanto se recupere toda esta generación base que está disponible y que en el transcurso no puedo más no puedo más no puedo más este señor mira nosotros estamos utilizando una técnica para la niña chiquita que es ponerle sonido de lluvia para dormir ya ella toma la leche siente el sonido de lluvia y ella misma pone la cabecita y se acuesta yo voy a probar esta noche con el discurso de este señor le voy a quitar el sonido de lluvia de truenos y cosas y voy a poner porque habla en el mismo tono en la misma si tú dibujas es así mira bueno yo te digo aquí donde estoy si no me tomo un cubo de café usted entendió algo usted tiene ahí una respuesta clara confiable de algo y dice que todo esto se desencadenó en el mismo momento de la rotura pero y que es lo que estamos viendo todos los días en los últimos meses no había rotura porque todas estas unidades de las que está hablando el señor están fallando hace tremendo rato ahora de ayer para acá ya las van a arreglar y el periodista no no profundiza no indaga no cuestiona no le dice oye pero estamos oyendo eso hace rato oye pero de nuevo oye pero no 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 nada 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 no 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 no